¿Qué pasa guerreros y guerreras después de un año y medio sin grabar? No, un año y medio no, pero bastante tiempo más del que quería. Pues aquí estoy otra vez, voy a volver a darle caña al canal. La verdad que no he podido grabar todo este tiempo porque estoy súper liado con el trabajo, con una cosa muy muy importante que os voy a contar dentro de poco, en una semana o dos como mucho, espero poder enseñároslo. Y es una cosa que me hace muchísima ilusión, que he trabajado muchísimo tiempo para poder conseguirla, no sólo yo sino obviamente Patrick. Es una cosa muy importante que vamos a anunciar en nada. El caso, vuelvo a YouTube, vuelvo a darle caña a los vídeos y lo que se me ha ocurrido que vamos a hacer es, ahora que empieza el buen tiempo y empieza el veranito, a ver si me corta un poco el almendruco. Y ahora que empieza el buen tiempo y empieza el veranito, he cambiado esto porque Patrick me ha robado la estantería y me ha puesto aquí una caja y no sé qué, pero bueno, me da igual porque dentro de muy poco cambiaremos el sitio de grabación. Así que el caso, que como viene el buen tiempo y empieza el veranito, queda muy... empieza el verano no, pero vamos, que no nos queda nada para estar en la playita, en la piscinita. Y yo sé que muchos sois los que queréis perder peso, pues quedaros un poquito más definidos, los chicos que se nos vean los abdominales, las chicas pues están delgaditas, ¿verdad? Todos los años lo intentas, lo intentas y a lo mejor unos lo han conseguido y la gran mayoría no lo han podido conseguir nunca. Entonces, voy a hacer una serie de vídeos que os voy a regalar, por así decirlo, mi tiempo, cosa que no tengo mucho realmente, pero os voy a regalar como si fuera un entrenamiento. Vamos a estar todos juntos entrenando y haciendo como una especie de comunidad para conseguir ese objetivo este verano, ¿vale? Os voy a dar unas pautas de alimentación, os voy a dar pautas de cómo debería ser vuestro día más o menos, os voy a dar entrenamientos para que hagáis si es una cosa que os gusta, ¿vale? Este va a ser el primer vídeo explicativo de todo esto. Si veo que os interesa, pues lo hago. Si veo que no, pues me lo ahorro, ¿vale? Entonces, vamos a intentar conseguir o vamos a conseguir este año que lleguéis al veranito lo mejor posible, ¿vale? Intentando, lo que os digo, cambiar nuestra forma de vida, por así decirlo, cambiar nuestra alimentación, nuestra rutina y creando una especie de comunidad en la que todos juntos vayamos hacia ese objetivo, le demos caña y semana por semana tengamos un vídeo nuevo explicando nuevas pautas y nuevos comentarios que vosotros os impliquéis, ¿vale? Entonces, vamos pasito a paso. Yo creo que puede ser una cosa muy interesante, algo diferente y lo que os digo, una cosa muy interactiva que de verdad os sirva, ¿vale? Que os sirva de verdad. Vamos al lío, ¿vale? Lo primero, como os he dicho, va a ser un vídeo cada semana, ¿vale? Voy a empezar hoy comentando cómo funciona todo y pequeñas pautas de alimentación iniciales y básicas. Muy bien, vamos con la primera parte y la verdad que la base de todo este programa de guerreros y de guerreras que vamos a crear, ¿vale? La alimentación es el punto clave. El entrenamiento, digamos, es lo que obviamente se necesita pues para construir músculo, para que cuando tú defines se te quede una buena masa muscular, en las piernas, en el abdomen, en los brazos, eso es lógico, es normal, ¿vale? Pero la alimentación es la llave para que todo sea rápido, ¿vale? Para que cuando tú empiezas a perder peso sea rápido, para que cuando tú te pones fuerte sea rápido, para que esa pérdida de peso sea efectiva y no pierdas excesiva masa muscular. Es la clave y la llave de todo. Entonces, vamos a empezar este vídeo. Lo primero, por esas pautas básicas que debes respetar durante todo el programa de guerreros y guerreras, por supuesto. Entonces, uno, nada de comer alimentos procesados ni full azúcar. ¿Qué quiero decir con esto? Nada de bollos, nada de galletas, nada de cereales azucarados, nada de zumos azucarados, nada de refrescos tipo Coca-Cola, Fantas, que tengan azúcar. ¿Qué? Yo hubiera metido una coña y a la que digas uno, mete un El Brink y Dance. ¿Por? ¿Cuándo? ¿Qué estaba haciendo yo? Porque lo han dicho muy... ¡Uno! Y estoy ahí. Uno. El Brink y Dance. El Brink y Dance. Es que esta tía... Entonces, ya no sé ni lo que estaba contando. El Crusadito. Vale. Nada de alimentos procesados, ni refrescos, ni cosas súper azucaradas. Importante. Prohibido totalmente durante todo el proceso. Dos. Aperitivos y snacks entre horas. Eliminado totalmente. Es decir, nada de picoteos, nada de patatas fritas, ni snacks entre horas, ni chocolates entre horas, ni nada por el estilo. ¿Vale? Respetamos eso. Tres. Intentamos en cada comida que el plato sea como esté. ¿Vale? Que tenga una porción de proteína, una porción de verduras y un acompañamiento de hidratos de carbono. ¿Vale? Ahora, vamos a lo básico porque yo sé que aquí hay gente que controla y sabe lo que es cada cosa y hay gente que no. Entonces, ¿qué son las proteínas? Carnes. Pescados de cualquier tipo. Carnes de cualquier tipo. Huevos. Queso, si fuera un queso fresco, tipo queso de burgos, también nos sirve. Pavo. Jamón york. ¿Vale? Embutidos siempre que sean de pocas calorías. Es decir, pavo y jamón york sobre todo. ¿Vale? Esas serían las proteínas. Verduras. Cualquier tipo de verdura que tú quieras. La que más rabia te dé. Todo lo que sea verde. Ensaladas, pimientos, acelgas, endivias, espinacas, brócoli... Lo que te dé la gana. ¿Vale? Verdura, la que quieras. Hortalizas también valen. Tipo tomates, por ejemplo. Zanahorias, con cuidado. No llenar un plato de zanahoria, pero también se podría comer. ¿Vale? Cosas así. Cebolla, yo que sé. ¿Vale? Verduras, hortalizas. Eso sería. Y una porción, un acompañamiento de hidratos de carbono. Es decir, un poco de pasta, un poco de arroz, un cachito de pan, algo de couscous. Si fueran legumbres, las sustituiríamos por ese hidrato. Es decir, garbanzos, lentejas. Eso sería lo que debemos respetar en cada comida durante el proceso o por lo menos empezando esta primera semana. ¿Vale? De comidas y de cenas. ¿Ok? Hay que intentar respetar eso. No pasarnos a comer un pedazo de plato de paella así ni nada de eso. Eso se sale fuera. Hay que intentar respetar este plato. ¿Vale? Siguiente punto. Vamos a hacer cinco comidas al día. Yo sé que ahora está muy de moda el tema del ayuno intermitente y no sé qué. A mí realmente no me gusta nada. Me gusta comer. Y entonces me gusta comer a lo largo del día bastantes veces. Y ya está. Y no estar pasando hambre. Eso es así. Yo creo que a casi todos os va a pasar igual. Entonces hay que comer cinco comidas durante todo el tiempo que estéis haciendo esto. ¿Vale? Comidas y cenas. Ya tenemos ese plato ideal. Come lo que quieras dentro de ese plato. ¿Vale? De antes. Desayunos, almuerzos y meriendas. Vamos a intentar comer todo. Joder. Vamos a intentar comer respetando todo lo dicho anteriormente. Es decir, nada de bollos. Nada de cosas azucaradas. Ni refrescos. Ni zumos que no sean cero. Como Coca-Cola cero o cosas así. ¿Vale? Nada de embutidos muy calóricos. Tipo jamón serrano, lomo, salami, cosas así. Nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos comer en estos almuerzos y en estas meriendas? Pues algo de fruta. Algo. No mucha, ¿eh? Una pizza de fruta. Algún yogur. Podemos comer algo de pavo. Algo de jamón york. Podemos comer un pequeño sándwich. Podemos comer, pues eso. Cosas así, ¿vale? Los desayunos, lo mismo. Unas tostadas con jamón york. Unas tostadas con un poquito de aceite. Una pizza de fruta. Un café. ¿Vale? Eso sería un poco lo que vamos a distribuir. Este es el primer vídeo y es una toma de contacto. Voy a daros mucha información que vídeo tras vídeo iremos ajustando y os iréis enterando mucho más. ¿Vale? Pero bueno, para que quede clara un poco la estructura de cómo va a ser la nueva dieta que vamos a ir llevando y los pasos clave que debemos respetar siempre. Cinco comidas en las que no debemos hacer una sexta picoteando entre horas ni nada por el estilo, ¿vale? Intentamos desayunar, almorzar, comer, merendar y cenar, ¿vale? Nada más que eso. Nada de meternos un atracón antes de acostarnos, ni después de comer, no sé qué, ¿vale? Nada de postres, nada de... Respecto a los entrenamientos, en este vídeo no os voy a hablar de entrenamiento porque digamos que es una primera pauta para que quien no hace nada empiece a cuidarse. Entonces, en esta primera semana no vamos a entrenar, ¿vale? Aparte necesito saber si esto os interesa y queréis hacerlo para yo empezar a programar esos vídeos de entrenamiento que los tengo que hacer, grabar, editar, subir, etc. Entonces, eso me requiere mucho tiempo y necesito primero saber que os interesa y que queréis darle caña. Entonces, si es así, yo estaré encantado de poder ayudaros y grabar ese vídeo. Hemos hablado del tema de la alimentación y pautas básicas que, como digo, iremos ajustando e iremos profundizando más, ¿vale? Tema de entrenamiento. Esta primera semana no vamos a empezar a entrenar. Ya os he dicho, necesito saber si os interesa o no. Tema de comentarios y gente que quiera hacerlo, ¿vale? En los comentarios de cada vídeo, empezando por este mismo, quien le interese, que me ponga en un comentario, quiero ser un guerrero o una guerrera, me diga cuánto pesa y me diga cuál es su objetivo, ¿vale? Cuánto quiere pesar con una cosa que sea razonable, algo viable. No me digas que pesa 80, que quieres pesar 55, porque eso va a ser un poco complicado, pero sí que sea algo razonable, unos cuantos kilos, lo que sea tu objetivo. Oye, pues es que yo quiero adelgazar en las piernas, ¿vale? Porque aparte de que intentemos crear esa comunidad viendo cuánta gente y cuántos guerreros y guerreras queréis participar en esto y que todos juntos peleemos y luchemos para conseguirlo, también quiero que en esos comentarios, aparte de ponerme vuestro objetivo de que queréis hacerlo, etc., me pongáis, siempre que tengáis alguna duda, cualquier cosa que queráis saber, yo os voy a contestar en esos comentarios. Y así, cada pregunta que vayáis haciendo, yo os voy a contestar. Entonces, habrá muchas preguntas de otras personas que seguramente te ayuden y esa respuesta también te va a ayudar. Entonces, vamos a intentar hacer lo que os he comentado, una pequeña comunidad de guerreros y de guerreras, que todos nos ayudemos, que todos nos apoyemos, que veáis las dudas de unos y de otros. Y si veo que son cosas que suelen surgir mucho, puedo hacer un vídeo resolviéndolas o puedo hacer un vídeo resolviendo todas esas dudas vuestras o, ¿vale? Es algo que ya iremos viendo. Pero sobre todo, en este vídeo, si os interesa hacerlo, si queréis hacerlo de verdad, ponedme un comentario de, yo soy una guerrera o yo quiero ser una guerrera. O un guerrero y vamos a darle caña, ¿vale? Ponerme cuánto pesáis, cuánto queréis conseguir. Si tenéis una duda inicial de cualquier cosa, voy a empezar a contestárosla ya. Luego, como os he dicho, cada vídeo nuevo, que será cada semana, vamos a volver a meter una pauta nueva. Iremos ajustando los entrenamientos, iremos ajustando las dietas para que cada vez sea un poquito más intenso y acelerar esa pérdida de grasa, esa pérdida de peso. Y también, cada vídeo tendréis que poner un nuevo comentario de cuánto estáis pesando actualmente, qué tal lo lleváis, qué sensaciones tenéis, si tenéis alguna duda, cualquier cosa que os surja y aún así, en cada vídeo, seguiremos creando esa comunidad y esa ayuda a todos, ¿vale? Yo creo que puede ser una cosa muy interesante, un vídeo diferente a lo que suelo ver y que de verdad sea útil para todos vosotros y que de verdad consigamos un objetivo a la vez que estéis viendo los vídeos en YouTube, ¿vale? Así que lo dicho, este es el vídeo con el que vuelvo al canal, vamos a darle caña de verdad, quien quiera hacerlo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Voy a ir viendo un poco la respuesta que me dais a esta nueva propuesta y a lo largo de esta semana, si veo que es aceptada, que os mola, que le estáis dando bien de likes, que estáis comentándolo todo, pues vamos a darle caña de verdad. Yo la semana que viene voy a tener un nuevo vídeo para vosotros, muy pronto también voy a empezar a grabar todos los entrenamientos, si es que os gusta, y vamos a hacer una cosa que dure bastante tiempo. Vamos a intentar que dure hasta el verano, que sean como dos o tres o cuatro meses los que hagan falta y que vayáis consiguiendo el objetivo 100%, ¿vale? Así que vamos a darle caña de verdad. Si os ha gustado esto, lo que os digo, comentar abajo, darme un buen like, es una cosa que me ayuda mucho, decírselo a vuestro amigo, a vuestra prima o a vuestra abuela, quien quiera hacerlo, que comente, que deje un me gusta también, que eso me ayuda a mí. Y ya está, y vamos a por ello, ¿vale, guerreros? Así que nada, lo dicho, ya sabéis lo que tenéis que hacer, nos vemos la semana que viene y empezamos, esta vez sí que sí, vas a conseguir tus resultados de una vez por todas. Ah, y se me olvidaba, estoy aquí en el setup de Patricienta. Aparte de todo lo que he dicho de los comentarios, que es una cosa que tenéis que hacer todo el que quiera participar, ¿vale? Es como una forma anónima, por así decirlo, porque nadie os va a ver, simplemente tenéis que decir el peso que tenéis, el peso que queréis conseguir, cada semana cuánto estáis pesando y cuánto habéis perdido de peso o habéis ganado, si no lo estáis haciendo del todo bien y cualquier duda que os vaya surgiendo, ¿vale? Eso es una forma anónima, que cualquiera, vamos, que todos vamos a hacerlo de esa manera, porque a quien le dé vergüenza, pues nadie le conoce. Y ahora, y aparte, el que quiera me puede enviar a mi email, que va a ser este, ¿vale? Juanmasfita.gmail.com Me puede enviar ahí, me puede enviar a este email fotos como las que estáis viendo aquí, ¿vale? De frente, de lado, de espaldas, una foto de la báscula y me lo puede enviar a ese email con un texto un poquito más grande, a lo mejor, de lo que le está pasando, qué sensaciones tiene, qué dudas tiene. Y de esa manera vamos a ir reservando los mejores cambios para dentro de un tiempo ir enseñándolos, ¿vale? A la comunidad, obviamente, pues quitando la cabeza o la foto que me mandéis. Obviamente, si me las estáis mandando, entiendo que queréis participar en esto y queréis que os incluya en los vídeos, ¿vale? Pero bueno, eso es una cosa que para quien quiera lo puede hacer. En ese email me puede enviar y yo por allí también le contestaré, a lo mejor, un poquito más extenso, cualquier duda que tenga, ¿vale? Eso es lo único. Así que vamos a darle caña a Guerrero.